Y bueno estamos de regreso para un nuevo video y un video muy esperado ya que por fin está saliendo un arma bastante interesante que tiene una animación de recarga, una animación de muerte, una animación incluso en la evolución de las bajas la M13 que por ahí dicen que va a estar viniendo muy rota, muy fuerte y se va a meter relleno en el meta tanto en el VR como en multijugador aparte viene con un ghost que para muchas personas este ghost debió haber sido el ghost de la ruleta legendaria de todas maneras eso es un tema ya a gusto de cada quien si me esperábamos los familia, mis gracias por estar acá, espero que rellenen ese botón de like, que lo pulvericen gracias por compartir el video y por supuesto bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, vamos camino y una locura de verdad a los 200.000 suscriptores por cierto al momento de montar este video como a los 45 minutos más o menos luego de cenar voy a estar en directo porque por supuesto vamos a estar probando el arma y vamos a estar viendo el personaje en tercera persona ahí en el valor royal probablemente regalemos también algunos CP, veamos unos minijuegos así que abajo en la descripción tienen el link los espero por allá para ver que tan buena puede ser el M13 en una partida y bueno aquí tenemos ya la ruleta, me acabo de dar cuenta de que me estaba fallando un poquito la grabación y bueno el primer giro no se grabó, menos mal que me di cuenta rápido de esta manera vamos a hacerle un vistazo rapidito, igual manera vamos a comparar también al 100% tenemos una caramid de las más geniales que he visto desde un gusto muy personal para los que no tuvieron el helicóptero legendario tienen aquí una bonita opción, el helicóptero bastante elegante, bastante llamativo y tiene también animación como pueden ver allí el ghost que como les digo algunas personas también pensaban de que este era el ghost que debió haber salido desde un punto de vista legendario ya a gusto de cada quien, recuerden que Azrael vendría siendo el dios de la muerte en algunas religiones, también tenemos un emote este emote ya salió uno muy parecido, creo que ha salido un par de parecidos uno de ellos a través de pases de temporada, así que no me llama demasiado la atención la SKS está rotísima actualmente en el barrio Royal para los que logran dominarla incluso mi hermano Hisoka hizo un video dedicándoselo a ella, está muy buena tenemos la pistola, la .50, la Desert Eagle bueno, me acaba de salir ahorita, está bastante genial lo que es este amuleto recuerden que en las ruletas de personaje legendario o de arma mítica los amuletos vienen con animación, pero al final es un amuleto, casi no se ve tenemos la Calling Card, está bastante genial una vez más, ya sabemos que Activision está colocando todas las cosas dentro del juego las está volviendo legendarias, por lo menos que tengan una versión legendaria tanto las cosas de Battle Royale como vehículos, operadores, ya tuvimos la Flash legendaria ahora tenemos la Termita legendaria, y por supuesto viene con una animación interesante está bastante brutal de verdad, las odio, nunca las he utilizado en el multijugador soy anti-Termita de verdad que odio cuando me la juegan, sobre todo cuando tienen el perk para lanzarte 2 pero, para el que le guste, ahí está y evidentemente la M13 que está espectacular sería la sexta mítica, si no me equivoco, que está en el universo de Codmobile lo que más me llamó la atención de esta arma, aparte que tiene una evolución hermosa el arma está preciosa, mañana vamos a hacer un directo utilizándola por supuesto en una clase en el Battle Royale para sacar su potencial la animación de recarga está muy, muy bestia, está realmente brutal bueno, vamos entonces a seguir, me voy a quedar ahí mismo el primer girito allí, menos más que me di cuenta rápido que me había fallado a la cámara la grabación y no pasamos a mayores bueno, si fuese alguien haciendo pocos giros esto sería muy brutal sacar en el segundo la termita que yo creo que más allá de la M13 y el Ghost, probablemente muchas personas vayan a estar intentando sacar la termita por ser la primera termita legendaria, para tenerla ya allí la usen o no la usen vamos al tercer giro la Karambit o el Karambit está muy, muy, muy muy bonito seguimos vamos ahora con vamos a pararnos aquí en el Ghost a ver que tal estos truquitos que yo no creo mucho en ellos pero quien quita sacamos la Desert Eagle de a punto 50 el diseño de esta ruleta de las armas a mi, a mi, a mi me gusta por el tema de como luce de genial la combinación entre dorado o color oro y el negro ya vamos para el quinto giro vamos rapidito sale ahora el helicóptero luego de saltar entre el Ghost y el helicóptero está muy genial por supuesto yo amo el helicóptero legendario que tengo la oportunidad de tenerlo a mi siempre me salen las mejores cosas de la ruleta al final en este caso la meterse seguramente más arriba en el décimo giro ya estoy acostumbrado me salen las Colicor a ver, no me gustan mucho no me gustan mucho las Colicor en donde aparecen el arma o aparece una mítica o aparece una legendaria no sé por qué me gustan cuando aparecen solamente los personajes o son Colicor de otra cosa a ver vamos ahora con el séptimo giro ay mira oye no está mal bueno si estuviese haciendo pocos giros ya saben de que una vez más no es por decir que sea económico evidentemente siete giros no son baratos y nada por el estilo pero hasta el séptimo giro es hasta donde es más o menos accesible una ruleta por ejemplo aquí en mi región aquí en mi región vean que me gasté 3000 CP pero ya cuando vas al octavo noveno y décimo no te gastas 3000 te gastas 12000 CP ya la cosa es asquerosa pero hasta el séptimo pienso que muchos creadores de contenido siempre hacen hasta el séptimo giro a ver qué tal hoy se ha sido genial si estuviese sacando solamente el personaje y no la M13 vamos ahora al siguiente si me sale la M13 de casualidad antes del décimo lo paro obvio pero siempre me sale lo mejor al final ok un emote ajuste del bueno perfecto y nos queda solamente uno vamos a seleccionar la mítica creo que da un poquito igual este ya nos sale en 3400 CP último va a ser casi 6000 sale la SKS y como siempre dentro de mi cuenta lo mejor de la ruleta sea personaje legendario arma mítica o vehículo ahora legendario para el Battle Royale siempre me sale en el último giro 5800 CP solamente por este giro y con esto ya sacamos todas las ruletas sacamos la M13 y vamos a ver el video esta preciosa hay que admitirlo obvio vamos a colocarlo por acá mañana en el video luego que monte el video de la mañana vamos a ir a directo vamos a estar mañana un buen rato y ahí por supuesto me voy a crear una clase y la vamos a estar probando lo más que se pueda este hermoso rifle de asalto que tiene unas características bastante parecidas a la M4 no digo que sea igual y vamos a ver que tan buena puede ser al sacar la M13 sea en el último giro o en el primer giro dependiendo de su suerte se desbloquea la segunda parte que viene a ser la parte de la mejora yo esto aquí mira ya hemos hablado mucho de esto así que no me voy a detener pueden irse abajo a la derecha en el botón donde dice arsenal y vean todo lo que van a estar sacando hasta el final de la evolución del arma yo siempre he dicho que esto no vale la pena aparte que es carísimo se van a gastar alrededor de 150 a 200 dólares comprando en mi región en Latinoamérica será un poco más barato comprando tarjetas míticas de evolución o para subir de nivel el arma no vale para nada la pena con la la sección base es suficiente en la séptima estamos desbloqueando una animación de muerte que si es una animación de muerte muy genial de las mejores esto vendría siendo en la séptima en la sexta perdón tenemos el efecto de fogonazo en la quinta tenemos un amuleto y ya está imagínense evolución de arma y en la tercera tenemos también una animación yo lo que les recomiendo es que si tienen muchas ganas de evolucionarla un tantito le evolucione hasta el tercero vean que la parte de abajo abajo de la cámara lo voy a quitar ahorita un momentito aparece un 360 eso quiere decir lo que yo necesito para poder llevar el arma hasta ese nivel entonces voy a evolucionar por lo menos aquí que me pide 20 y algunas que tenía por ahí guardadas nivel 1 vamos a subirla hasta nivel 2 vean que ya entonces cuando voy al último nivel ya no me pide 2000 sino que me pide 1980 eso es lo que me falta si la quiero evolucionar hasta el último nivel para que tengan una idea vamos a evolucionar la nivel 2 con la que tenía las tarjetas que tenía guardadas y aquí estamos desbloqueando un efecto de fogonazo entonces que es lo que hago yo yo por lo general le evoluciono hasta el nivel 3 que me piden total 360 tarjetas ya a partir de nivel 4 ya se pone demasiado absurdo hasta el nivel 3 para bueno el efecto de fogonazo para que sea un poquito más genial para que no tenga el efecto a ver es una mítica entonces para tenerla que realmente tenga esa esa categoría de mítica desbloquearle el efecto de fogonazo y el efecto de muerte que no sean los vacios que trae el arma todo es dinero obvio no me tiene ni que decir así que es lo que yo hago vamos a comprar aquí solamente dos bueno no sé si con una me alcanzará pero lo dudo muchísimo me sale una de 50 y una de 30 a ver no creo creo que voy a quedar corto cuántas tengo me faltan 40 entonces me voy a comprar otras y ya resto las guardaré para la próxima mítica cuando salga la temporada número 10 de diciembre aparte que también hago esto para que las personas que quieran gastar vean más o menos como sería esta ruleta de tarjetas aquí que tenemos en este caso me sale pura porquería no me sale ninguna de 30 ninguna de 40 ninguna de 50 me salen puras bajitas mala suerte lo hago también dos para llegar al 20 porque el 20 me dan un pequeño hito que me dan 50 extra no es que sea la gran cosa lo sé y aquí yo siempre me paro yo siempre compro solamente dos para llegar al hito de la 20 subo mi arma hasta nivel 3 para tener la segunda el segundo efecto en este caso porque viene con un efecto de muerte muy básico este es el segundo el tercero es el nivel 7 es carísimo y aquí lo paro yo y las 150 que me quedan las guardaré para la próxima mítica en el futuro vamos entonces a ver nuestro personaje para cerrar el video a ver este es el ghost legendario y este es el ghost Azrael que bueno a gusto de cada quien se lo voy a quitar y vamos a cambiar por aquí vamos a colocar la M13 por ahora la voy a dejar así simplemente con su clase básica entonces tenemos a nuestro ghost versión dios de la muerte Azrael y tenemos la nueva M13 subida hasta nivel 3 que no me cambia el aspecto o sea no me da recuerden que para cambiar cuando yo cambié el aspecto es porque van a ver que cuando quieran modificar la clase del arma para poder mantener algunos accesorios van a tener que desbloquearnos en el nivel 4 o en el nivel 8 pero del resto simplemente como lo están viendo en pantalla se me hace suficiente el ghost está sumamente genial el arma está preciosísima las animaciones están increíbles les desbloqueamos entonces el efecto de fogonazo y el efecto de muerte que sea un poquito más genial no el más genial que nos puede ofrecer el arma pero por lo menos para que sea llamativo lo vamos entonces hasta acá evidentemente vamos a estar mañana luego del primer video que va a ser un video guía de cositas interesantes como les comentaba al principio de este y vamos a estar entonces en directo probando esta arma lo más que podamos durante todo el día no ven como para si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y luego el siguiente video familia hasta luego chau 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 chau